Y ya sabes quien llego, Ángeles de Santiago Ay si si, ay si si, venga por favor Muy cerca de la cuadrilla vi pasar a Chabelita Y de lejos me decía nos vemos en la placita Muy cerca de la cuadrilla vi pasar a Chabelita Y de lejos me decía nos vemos en la placita Te daré tu pan de pico, te daré tu pan de pico Te daré tu pan de pico, Chabelita me decía Te daré tu pan de pico, te daré tu pan de pico Te daré tu pan de pico, Chabelita me decía Ay Chabelita, ese pan quiero yo No hay gente que no le gusta el rico pan de Chabelita Pon un poco de café hasta el sueño se te quita No hay gente que no le gusta el rico pan de Chabelita Pon un poco de café hasta el sueño se te quita Te daré tu pan de pico, te daré tu pan de pico Te daré tu pan de pico, Chabelita me decía No hay gente que no le gusta el rico pan de pico, te daré tu pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, te daré tu pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, te daré tu pan de pico, chabelita me decía Y venga el sabor, Ángeles, de Santiago Y ese pan tan rico, solamente hay en la toyaca Como me gusta Y ese pan de pico, te daré tu pan de pico, chabelita me decía Y ese pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, chabelita me decía Te daré tu pan de pico, chabelita me decía